Hola, bienvenida a esta escuela en línea de refinamiento, viajes y empoderamiento femenino. Yo soy Yelanco y en este video te voy a dar 8 consejos de cómo elegir los lentes perfectos para tu rostro. Si eres nuevo en este canal, suscríbete y si ya eres parte de esta comunidad, dale clic al enlace de la parte de la descripción donde hay un curso gratuito acerca de refinamiento y empoderamiento femenino. Pasamos mucho tiempo a Barbersol, por eso es muy importante que nos protejamos los ojos con unos lentes que no solamente nos haga ver bellas y a la moda, sino que también protejan nuestros ojos. Por eso, en este video te voy a dar 8 consejitos que debes tomar en cuenta cuando vayas a comprar tus lentes de sol. Consejito número 1. Los lentes de sol actúan como filtro contra la radiación solar. Hay 4 categorías. La número 1 son estos lentes más claros y la número 4 son estos que son más oscuros. Lo recomendable es dar unos lentes que estén entre la categoría 2 y 3. Consejo número 2. Elige los lentes de sol con protección contra los rayos ultravioletas UV. Lo recomendable es que busques unos pares que bloqueen al menos el 99% de los rayos UVB y al menos el 95% de los rayos UVA. Las capas de sol vienen de todas formas y tamaños, pero para encontrar el ideal para ti, tienes que encontrar uno que armonicen con la forma de tu rostro. Para ver cuál es la forma de tu rostro, visita la página ViajandoYAprendiendo.com donde te voy a enseñar con fotos cuáles son los diferentes tipos de rostros y cuáles son los lentes perfectos para complementar este hermoso rostro que tienes. En general, lo importante es que busques unos lentes que hagan contraste con tu forma de la cara y el marco del lente. Consejo número 4. Elige lentes de sol que sean de calidad y se vean sofisticados. Sin importar cuál sea el color de los lentes, es muy importante que elijas lentes que te ayuden a verte mucho más sofisticada y elegante. Es mucho mejor que tengas un par de lentes que te vayan muy bien a tu cara y que te complementen ese atuendo a tener 20 gafas diferentes que lo que van a hacer es que tu atuendo se pueda ver barato. Es muy importante que elijas lentes de calidad. Si es posible, comprar un par de lentes que sean de marcas, que sean con los consejitos que te estoy dando en este video, y que te ayuden a verte mucho más elegante y sofisticada. Consejito número 5. Pruébatelos, pruébatelos, pruébatelos. Elige ir de compras por los lentes de sol un día que esté asoleado y cuando creas que ya hayas encontrado estos lentes perfectos, pídele a la señorita o al señor que te esté atendiendo en la tienda que vaya contigo afuera porque lo quieres probar a la luz del sol, que es en realidad donde la vas a utilizar. Un error que muchas personas cometen es que compran los lentes y la luz de las tiendas usualmente no refleja la luz de afuera. Por eso es muy importante que salgas y los pruebes antes de comprarlos. Otra recomendación es que cuando te lo pruebes, te tomes un selfie y veas si sientes que tu cara se ve mucho más bonita y sofisticada. Consejo número 6. Busca estos lentes que te hagan sentir a gusto. Asegúrate de que los lentes no te aprieten mucho la cabeza y que el peso de los lentes esté distribuido entre tus oídos y tu nariz. También asegúrate de que tus pestañas no toquen los lentes ni los cristales de los mismos. Y hablando de cristales, el consejito número 7 es que elijas lentes de sol con cristales resistentes a los rayones. Los cristales hechos de poliuretano NXT son resistentes a los golpes, flexibles y con una gran calidad óptica. Obviamente estos son un poquito más caros, pero vale la pena pagar un poquito más por los lentes que te vayan a durar más tiempo. Y consejo número 8. Ya cuando hayas encontrado estas gafas de sol perfectas para tu rostro, te recomiendo que le pidas un estuche como esto que son resistentes y que son como duritos para así proteger los lentes de todo lo que pueda pasar en el camino. Ya así no te sientes encima de ellos y los mantienes por más tiempo. Mi recomendación es que inviertas en unos buenos pares de lente como dije en los consejos anteriores. Que sigas los 8 consejos que di en este video para que así te ayuden a ti a tener esos lentes perfectos y que disfrutes mucho de tus vacaciones. Si te gustó este video, recuerda darle manitas arriba y compartirla con tus amigos. Ya sabes, si tienes otro consejito, ponla en la parte de comentarios para que así las otras chicas que estén mirando este video también puedan seguir tus consejos para así comprarse los lentes perfectos. Nos vemos en el próximo video y recuerda, sé diferente, vive aventuras, paz y amor. Y si ya compartiste este video, visita la tienda en línea para comprar cositas chulas para tus viajes. Aquí te dejo mis redes sociales y otro video para que sigamos viajando juntas.